Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM acá en CNN Chile. Y es una semana que no será de lunes a viernes, sino que será de lunes a sábado. ¿Por qué? El sábado es 1 de junio, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Y hay bastantes preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a decir respecto al CAE? Y también, ¿si habrá algunas precisiones sobre cómo se va a seguir abordando la reforma de pensiones? Temas que aborda en la siguiente nota de Lomba Aico. A solo días de su tercera cuenta pública, el presidente Gabriel Boric se enfrenta con las expectativas, que especialmente en el oficialismo crecen para conocer cuál será el tono de su intervención ante el Congreso Pleno. Todo mientras su gabinete busca alinear las prioridades que serían expuestas, recogiendo quizás nuevos compromisos y prioridades en materia de seguridad social, económica y pública. Lo que se hace habitualmente, cierto, es poder dar constancia de los avances que ha tenido nuestro gobierno y que en el ámbito laboral han sido bastante importantes, diría yo, con la jornada laboral a 40 horas y el salario mínimo a 500 mil pesos. Pero sin duda también se da cuenta de las dificultades en los procesos que hay para llevar adelante temas tan relevantes como el de la reforma de las pensiones. Eje central en las propuestas del actual gobierno que aún aguarda su tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado, la cual estaba prevista para votarse en mayo, pero que por falta de acuerdo seguirá un proceso más extenso del que esperaban en la moneda. Si de algo adolecido este gobierno es con la absoluta falta de colaboración de la oposición. Ya han completado dos años y medio negándole a todos los chilenos una reforma previsional y al mismo tiempo negándole un pacto fiscal que permita que el Estado tenga más poder para defender los derechos de las personas. En dos terceras partes de la reforma estamos de acuerdo y eso es importante ponerlo de relieve. En donde estamos topando es qué hacemos con los puntos de cotización adicional y si esos contribuyen o no contribuyen a la mejora de las pensiones hoy día. Si el gobierno está abierto y me alegró de escuchar al ministro Marcel que recogió lo de Bernardo Fonten abrir ese tipo de conversación, yo creo que hay espacio. Especialmente si la apertura a la conversación es impulsada por el presidente en la cuenta pública, una que además mantiene altas expectativas en torno a si se tratará o no el proyecto que busca la condonación a deudores del crédito con aval del Estado, que se tomó la discusión pública desde que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunciara el pasado 15 de mayo el ingreso de la iniciativa al Congreso el próximo septiembre. En términos de anuncios, el presidente de la República debiese aclarar sí o sí en qué va a consistir, si es que se va a llevar adelante el proceso de condonación del CAE o el término que el presidente quiera utilizar para hablar de un tema que fue compromiso de campaña y que sus propias bases políticas le están exigiendo que cumpla. El presidente sabrá lo que toca o no toca. A mí me parece que este tema es muy complejo. Aquí hay que tener en cuenta que muchísima gente se ha esforzado y ha trabajado muy duro para cumplir con el crédito que él tomó o que ella tomó. Y por lo tanto, condonar al resto creo que es una injusticia. Un debate sobre cómo abordar la deuda universitaria que generó división al interior del oficialismo cuando la iniciativa fue presentada. Incluso desde el socialismo democrático exigieron conocer los detalles de la emblemática promesa del Frente Amplio que hoy impulsa el gobierno, conversación que pudieron sostener el ministro de Educación y el presidente del PPD este lunes junto a otras autoridades. Vamos a entregar, tal como se ha dicho anteriormente, una solución que va a permitirnos primero enfrentar esto con responsabilidad fiscal. Y justamente porque queremos aplicar el principio de racionalidad y de responsabilidad fiscal es que necesitamos avanzar un nuevo sistema de financiamiento. Efectivamente, nosotros probablemente llegamos a esta discusión con algunas diferencias de valoración de lo que fue la política en el pasado y también con algunas discrepancias en lo que fue el transcurso de estos 20 años en las distintas políticas en materia de educación superior. Sin embargo, hoy día yo veo bastante coincidencia, una visión común. Yo espero que el presidente se insere que el CAE no fue más que una falsa promesa de campaña y que no va a poder cumplir con la promesa que hizo cuando era candidato. Si todos sabemos que gastar 11.900 millones de dólares en el CAE, en la práctica es imposible. Tan imposible resultaría disponer de esos recursos que una condonación del CAE parece cada vez más lejana. No solo por las discrepancias en las cifras, también porque entre los partidos políticos no existe voluntad para llevar adelante un plan así. De esta forma, se espera que la cuenta pública esté más enfocada en los logros alcanzados por el Ejecutivo cuando corre el tercer año de la actual administración. Esta semana también estará marcada porque el viernes finaliza el plazo autoimpuesto por Codelco y SQM para firmar la intención de unir fuerzas para el desarrollo del litio en el salar de Atacama. Bueno, como hemos visto, ha habido una gran oposición por parte de Tianqi. ¿Quién es Tianqi? La empresa china que es dueña del 22% de SQM. De hecho, la semana pasada, Tianqi nuevamente pidió a la CMF que llame a una junta de accionistas, es decir, que obligue a SQM a que llame a una junta de accionistas que decida el futuro de esta operación, que recordemos entonces tiene plazo hasta este viernes para poder sellarse. ¿Cuáles son los argumentos que Bosa Tianqi, en la publicación de Pulso de este lunes, señala que es tan grande la operación que ha involucrado numerosa reorganización dentro de SQM, que es necesario desde el punto de vista de los accionistas minoritarios. También en que no se ha entregado toda la información necesaria, por ejemplo, respecto a los 6.000 hectáreas que tiene SQM en el salar de Maricunga, que pasarían a propiedad de Codelco. Esos son los argumentos de fondo, principalmente de Tianqi. ¿Qué es lo que señala la publicación? Que la semana pasada se ingresaron tres informes en derecho que avalarían la posición de este accionista de pedir que la junta de accionistas vote si aprueba o no este acuerdo. Ya hemos visto que SQM ha sido firme en que no va a llamar a una junta de accionistas y hemos visto la batalla pública entre Tianqi y el presidente de SQM en torno a este tema. Como les recuerdo, entonces, este viernes vence el plazo apenas. Esto eventualmente sea comunicado por ambas partes, lo estaremos analizando acá en el programa. Cambiamos de tema porque se cumple un mes de la entrada en vigencia de la reducción a 44 horas de la semana laboral y hay un disparo pensamiento o evaluación dentro de los gremios porque si bien en algunas ocasiones han manifestado como hoy que les ha parecido bastante bien la implementación, hay algunos gremios u otras instancias en que son bastante críticos, sobre todo en el último dictamen de la dirección del trabajo respecto a qué es lo que sucede cuando no hay acuerdo en cómo reducir esa jornada laboral o que, por ejemplo, se dé libertad a que entre las empresas y los trabajadores convengan de manera mucho más libre de lo que se puede actualmente esta reducción. Todo lo cuenta. Natalia Muñoz. Ha sido bastante bueno, sobre todo que nosotros somos un rubro, casi un 99% mujeres, creo que esto va enfocado a la conciliación familiar. Sí, creo que no se nota nada. Se está desarrollando de muy buena forma en mi institución donde yo trabajo, positivo para los trabajadores. A un mes de que se bajara la jornada laboral a 44 horas, para muchos trabajadores ha sido un beneficio. Pero la implementación sigue generando debate, ya que gremios privados continúan pidiendo reconsiderar criterios a la dirección del trabajo. Lo último fue específicamente un recurso para pactar que el trabajador quede exento de someterse al control de horario. Hay sectores de los cuales nosotros hemos planteado que tienen mayor dificultad. Hemos presentado, sí, una reconsideración al dictamen de la dirección del trabajo, en orden a que nosotros pensamos. Pero eso son industrias bastante acotadas. El dictamen no está reconociendo cómo funciona la dinámica laboral en la actualidad, sino que está fomentando una visión anticuada y restrictiva. Se está dejando fuera la realidad de las personas que trabajan desde su casa, o a quienes necesitan conciliar vida laboral y familiar. Es que tras la pandemia las formas de trabajar cambiaron. Es el teletrabajo el que ahora genera discordias. Antes la mayoría contaba con artículo 22, y ahora con la aplicación de la primera parte de la ley, solo queda para labores de alta gerencia y quienes trabajen sin fiscalización inmediata. En tanto, la autoridad fiscalizadora indica que existe la posibilidad de registrar la asistencia por cualquier medio, en especial los digitales, lo que sería suficiente. Y nosotros esperamos poder responder en los próximos días. Nos parece importante que se genere también jurisprudencia administrativa en esto, porque es evidente que antes solamente había un factor de carácter geográfico que era ir a marcar. Los cuatro recursos presentados por los gremios señalan que las personas quieren empleos más flexibles, trabajar desde sus casas y poder conciliar familia y trabajo. Todo de común acuerdo con el empleador. Pero el dictamen iría en sentido contrario. Nosotros hemos hecho un buen balance por parte de las 40 horas. Hoy día hay una buena implementación. Pero lamentablemente hay algunas trabas en torno al artículo 22 y cómo se está atendiendo. Hoy miles de trabajadores pueden tener certeza laboral y contar con una jornada a través del dictamen del artículo 22. Aún sí hay temas pendientes. Las farmacias hoy en Chile todavía están planteando estos 12 minutos. En casi todos los casos que hemos estado analizando desde Sofofa, hemos tenido un recibimiento muy positivo. Y va a ir a analizar caso por caso en las industrias o en el tipo de empresas que a lo mejor esto está teniendo alguna fricción. A pesar de algunos problemas aislados, existe un balance positivo en el primer mes de la puesta en marcha de la ley. Las empresas identifican los pro y contra, donde el mayor beneficio es un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal. Estamos ante un cambio cultural en el mundo del trabajo que debe aplicarse de manera progresiva para poder crear las condiciones de adaptabilidad adecuadas. El mayor bienestar de las personas y las familias es un factor esencial en esta legislación, lo que debe compatibilizarse con la operación de las empresas. Según el sondeo que realizó la Vórum a 47 empresas, la principal dificultad es el aumento del costo laboral y la pérdida de incentivo para mantener y crear puestos laborales. Los parlamentarios indican que los cambios han sido positivos, pero con excepciones. Me parece que es un tremendo avance y es un valor de que hoy día el empresariado, los distintos gremios, la CPC, el presidente de la CPC, reconozcan que hemos avanzado y que esto está teniendo positivos resultados. Pero hay otros servicios, por ejemplo, como los de turismo, los de huertas de seguridad o también la industria, que han tenido problemas para ir implementando la ley, teniendo que traslapar el ingreso, por ejemplo, de los trabajadores una hora más tarde o una hora más temprano. Lentamente el mercado laboral se va a ir ajustando a esta nueva realidad. Esperamos que esto sí se haga en beneficio de los dos, tanto del trabajador como de la empresa, y justamente con mejorar la calidad de vida. La dirección del trabajo indicó que entregarán un documento jurídico para responder a los gremios, descartando nuevos dictámenes para no crear futuras confusiones. Antes de hacer la pausa les cuento que tanto el cobre como el dólar bajaron este lunes. El cobre está en 4 dólares con 65 centavos la libra, los contratos futuros y el dólar en 901. Hacemos la pausa y al ingreso a la agenda económica hablamos de cuánto están dispuestas a subir los salarios las empresas este 2024. Ya volvemos. Como hemos visto, la inflación ya está bastante controlada en nuestro país, gracias a la actual principalmente del Banco Central. Sin embargo, un estudio de Ipsos señala que 65% de los encuestados, casi 7 de cada 10, aún le teme a la inflación. La realidad es que Chile hoy día es un país caro. Diversos estudios muestran que los precios relativos en Chile son más altos que el promedio de la región. Si bien los sueldos reales han ido subiendo y la inflación ha ido bajando, todavía la expectativa de los consumidores no ha convergido a ese nivel medio. El 65% de las personas hoy día tienen miedo de los elementos de inflación. Hay una expectativa de que en el tiempo el desempleo puede seguir siendo una variable que siga afectando el bolsillo de los chilenos. El 70% de las personas piensa que este es un tema que tiene que ver con la economía global. Hay un 68% que culpan de esto a las tasas de interés y un 67% que incrimina directamente lo que son las políticas del gobierno. Bueno, si en alto porcentaje de los chilenos todavía le tienen miedo a la inflación, por supuesto que están muy expectantes respecto a si pueden subir sus salarios. Bueno, un estudio de Mercer indica que las empresas tentativamente podrían subir sus salarios, pero menos que durante 2023. Vamos a hablar al respecto con Agustina Bellido, que es líder de carrera de Mercer y la vemos en pantalla. Agustina, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Gracias a vos, Nicolás y hola a todos. Buenas noches. Vamos a hablar inmediatamente de la encuesta que ustedes realizaron, pero ¿ese es el mensaje principal? ¿Que las pretensiones de aumento salarial sean comparativamente y que las personas tengan la realidad de que el alza sería menor que la del año pasado? Sí, así es. Hoy estamos hablando de un incremento promedio de 5,6% que se ubica por encima de la proyección de inflación. Como venías diciendo, la inflación ha venido bajando, aunque la percepción de inflación puede que no sea exactamente en relación a esa baja. Y estamos entonces por debajo del incremento del año 2023, que obviamente estuvo por encima. Un poco pensando en que teníamos que recuperar el desfase entre el incremento del 2022, ¿no? Entonces el 2023 vino a recuperar un poco el incremento no compensado durante el año 2022. Entonces sí, para el 2024 estamos viendo mayor nivel de estabilidad y por eso los indicadores, aunque posicionándose por encima de la inflación, que nos llama la atención honestamente, Nicolás, igual están por debajo de los indicadores del año pasado. Les llama la atención porque en un escenario de estrechez, de incertidumbre económica aún, las empresas a su juicio, ¿ustedes hubieran pensado que el aumento nominal hubiera sido menor y mucho más cerca del IPC? Sí, exactamente. Nosotros hoy con una relación de 5,9, 5,7 contra una inflación proyectada del 3,7 o 4%, ahí estamos cada mes dependiendo el cierre, vemos porcentajes que van adecuando a la inflación proyectada anual. Bueno, tenemos un espacio de alrededor del 1,5 a 2% de incremento real salarial, ¿no? Entonces el contexto económico, vos lo sabes muy bien y en tu programa siempre estás mostrando esto, no necesariamente refleja que tengamos tanta holgura, ¿no? Para poder dar incrementos por encima de la inflación. Lo medimos en Mercer todo el tiempo, es decir, estamos muy atentos a esto porque obviamente nosotros trabajamos en temas de compensaciones con muchísimas empresas en Chile y en la región y en el mundo a nivel global, pero sí, esos son los resultados, esos son los números y estamos viendo justamente que va a haber un impacto real en los salarios. Obviamente, gracias a Dios, lo digo como colaboradora y también como ciudadana de este país, pero bueno, tenemos que ver cómo entonces la economía ajusta, siendo que el traslado a precios del aumento de la nómina no es tan simple y tampoco es lo correcto porque si no, genera una escalada inflacionaria, ¿no? ¿A qué atribuyes tú que las empresas estén dispuestas a subir el salario más de lo que ustedes pensaban? Por ejemplo, ¿están dispuestas a asumir más riesgos con tal de mantener la dotación o que personas no se vayan a otros trabajos? ¿Cuál crees tú que es la razón? Excelente pregunta y yo creo que ahí tengo que sacar un poco la bola de cristal, ¿no? Y en ese sentido sería responsable dar algún tipo de opinión, pero lo que los datos sí nos muestran y tratando de ser coherente con la información es que esto primero varía por industrias, Nicolás, ¿sí? Es decir, tenemos algunas industrias que pueden ser un poquito más agresivas, dando incrementos más altos o que venían más atrasadas salarialmente, entonces tienen que seguir ganándole terreno a la inflación y a, perdón, a los salarios o dando incrementos reales, también por un tema de atracción y retención de talento. Agustina, sí, dinos al tiro, ¿dónde están las industrias que se ve que puedan subir en mayor cantidad los salarios? Porque las personas que estén trabajando ahí se están frotando las manos. Exactamente, bueno, por ejemplo, lo que es la industria de servicios financieros, estamos viendo que hay un aumento y mayores índices o mayores porcentajes de incrementos, la industria de energía, sabemos que es una industria que tiene altos niveles de rentabilidad en general y bastantes proyectos de energía renovable o varios temas en relación a inversiones, entonces ahí es donde también necesito atraer y retener talento, la industria farmacéutica, por ejemplo, estamos viendo que también está teniendo medianas y promedios más altos y una que llama la atención, Nicolás, es ingeniería y construcción, ingeniería y construcción, vemos que está teniendo indicadores de incremento más altos que años anteriores, seguramente hay una cuestión de recomposición salarial y también de necesidad de atraer talento porque sabemos que de a poco la construcción ha empezado a estar mejor en Chile, digamos, a mejorar y en el pasado habíamos tenido incrementos más bajos, así que en ese caso yo creo que tiene que ver un poquito con recuperación. Entonces, industrias esas, Nicolás, así que ahí te diría que es donde está un 75%, es decir, las que más incrementos dan por encima de la mediana y promedios un poquito más elevados que el común denominador. Luego tenemos un efecto bien importante que tiene que ver justamente con la atracción de talento calificado, ¿no? Hoy en día estamos en Chile y en la región en una guerra por el talento y existe la preparación y lo hablamos varias veces, las carreras STEM, la necesidad de ciertos roles hoy en día con la inteligencia artificial, la automatización. Estamos necesitando hoy tal vez perfiles menos transaccionales y perfiles más técnicos, más, y eso genera una presión sobre los indicadores salariales porque las empresas saben que van a tener que pagar más para mover una persona que ya esté empleada en otra organización. Sí, Nicolás. Muy importante, con estos mismos requerimientos que tú mencionas para atraer talento, también las personas que se hayan capacitado, que hayan hecho algún, no necesariamente un posgrado, un doctorado, no, puede ser un diplomado, puede ser un curso, puede ser un magíster, en estas áreas que tú mencionas pueden ir a su gerencia de recursos humanos o a su jefe decirle, oigan, yo me capacité en esto, es un upgrade en mis habilidades, por lo tanto, merezco, o es justo que yo también tenga un aumento en mis remuneraciones. Mañana van a venir a matarme todos los gerentes de recursos humanos, pero sin duda, a ver, sin duda, Nicolás, creo que es súper importante lo que tocaste y creo que es un debe que tenemos en especial en Chile que tiene que ver con el upskilling y reskilling, pero desde la responsabilidad individual, ¿no? Nosotros hablamos de la formación continua y no necesariamente siempre otorgada por parte de la organización, sino también pensando en mí, ¿qué necesito yo para mi empleabilidad futura? ¿Qué necesito yo para reconvertirme? Justamente el concepto de upskilling y después reskilling, cambiar mi rol, ¿no? Finalmente para poder estar y posicionarme en el mundo y en los desafíos y competencias que el trabajo requiere. Así que yo te diría que justamente aquellos que han invertido en su desarrollo pueden tener conversaciones con sus líderes en planificación de carrera y pensar en las compensaciones y saber que obviamente más preparación debe ser mejor compensada, sin duda, pero yo te diría que muchas veces estos chicos y chicas saben perfectamente lo que vale en el mercado. Creo que el mercado en algunas áreas está muy, muy, muy caliente, muy recalentado, entonces ahí hay un movimiento, ¿no? Y las empresas tienen que hoy en día empezar a dedicar mayor nivel de presupuesto a apuestas, a decir, tengo que salir a comprar ese talento porque es lo que necesito para el futuro del trabajo, para el futuro de mi organización y la transformación, que es la palabra que usamos todos los días hoy en día, ¿no? Sí. Demo una buena noticia también para quienes trabajan contigo para que no se enojen con todas las cosas que hemos estado hablando. Son todas cosas positivas. Una persona que gana una remuneración mayor va a trabajar mejor. Hay que enfocarlo de esa manera. Pero la noticia positiva que te quería comentar, que también está en el estudio de ustedes, es que apenas 9%, menos de uno de cada 10 de las empresas, piensa reducir su plantilla. Al revés, 14% dice que la va a aumentar y el 66% dice que no tiene contemplado mayores movimientos. Al menos en el neto hay contratación. No vamos a decir que un mercado bollante, pero al menos debe haber aumento en la contratación por sobre las empresas que planean reducir su personal. Totalmente, Nicolás. Y yo creo que algo importante, y tocaste un punto relevante, obviamente hemos visto una contracción del mercado del trabajo. No hay que desconocer eso. Sin embargo, sigue habiendo ganas de hacer crecer ciertas dotaciones, industrias. Y algo que creo que es importante, que también muestra el estudio que hicimos, que son más de 150 empresas que lo contestaron, tiene relación, volviéndote incrementos, pero tiene relación a que hoy la profesionalización de la relación laboral entre empleador y empleado y sindicato, por ejemplo, está avanzando también. Las organizaciones están empezando a conversar respecto a estos temas de no podemos trasladar a precios, estamos teniendo una presión por reducción de la dotación por nuestra casa matriz. Entonces, empiezan a poder abrir ciertas conversaciones que son súper interesantes en materia de profesionalización de la relación laboral con colaboradores. Por eso es verdad, esto de tener conversaciones de desarrollo de carrera, de sueldos, es muy, muy importante. Y esa transparencia también creo que es una buena noticia. De a poquito hay inclusive convenios colectivos, Nicolás, que incorporan. Si no crecemos tanto como organización, el incremento va a bajar, etc. Entonces, eso unido a esta idea de la profesionalización y aumentar la empleabilidad por el upskilling y reskilling, creo que son muy buenas noticias y tenemos que seguir trabajando en pos de ello. Y muy buena conversación también con Agustina Bellido, líder de carrera de Mercer. A quien le agradezco estar con nosotros en Agenda Económica. Que tengas buena semana, Agustina. Igualmente para vos y buenas noches para todos. Con estos datos entonces, ya lo saben, servicios financieros, industria de la energía, hay buenas oportunidades allí para optar a una mejor remuneración durante 2024. Terminamos la Agenda Económica de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.